En toda negociación tienes que tener un par de principios básicos y establecerte y seguirlos a esto. En toda negociación, el que pide, recibe. Durante la negociación, los nervios, la ansiedad, el no saber el resultado, nos hace desviarnos. Si no solucionas esto, vas a tener complicaciones. Como por ejemplo, tenemos que desapegarnos a tener un solo plan. Por ejemplo, si yo tengo el plan A, tengo que desapegarme de que a lo mejor durante la negociación me doy cuenta y descubro que me conviene el plan B. La flexibilidad es un elemento, es un hábito que debes entrenar, te debes buscarlo. Poder moverte de forma tal de que todas las piezas se vayan acomodando. Hay veces en que yo no puedo moverme, pero si yo le doy la sensación a la contraparte de que yo sí puedo mover, que estoy dispuesto a escuchar, a entender mejor, la contraparte puede, por otro lado, puede decir, bueno, está bien, y después yo le termino pidiendo y termino en el lugar que yo quiero. Esa flexibilidad que te le da el tono de voz, que te da que seamos flexibles, seamos razonables. Poner el tono de la negociación de esa manera. No te focalices en el resultado. No, si hay algo que no te gusta, no empiezas a decir, no, no me gusta, no me gusta. Dejá que prosiga, que las cosas sigan. Analizá hacia dónde vas, analizá si el proceso se está haciendo bien. Si todo se va dándose, sé flexible. Obviamente, al momento de cerrar, al momento de decir sí, bueno, si ese resultado no, bueno, ahí no vas a poder ser flexible y va a haber que rever las cosas. Pero ir avanzando, siempre escucha más de lo que hablas. Porque al escuchar más es cuando, escuchas es cuando aprendes. Y cuando hablas no estás aprendiendo. Entonces tenemos que tratar de aprender lo más que podamos de nuestra contraparte. Uno al aprender, al ver, al comprender al otro, es cuando uno primero crea credibilidad. Y eso es lo que yo te quiero decir. Siempre creando credibilidad, una de las formas más fáciles de crear credibilidad, aunque no lo creas, es escuchando. Escuchando, darle a la persona la posibilidad, hacer preguntas que ayuden a ellos a darse cuenta de que vos estás entendiendo lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Porque la credibilidad es un gran activo. Esa credibilidad, ¿sabes cómo la obtenemos? Estar dispuesto a dar concesiones. Muchas veces vamos a una negociación y vos pensás si no te pasa a vos. Si uno cree que es imposible, pero uno va a una negociación pensando en qué? En lo que uno quiere, ¿o no? Pensamos lo que nosotros queremos y lo queremos lograr, porque eso es lo que nos preocupa. Ese es el problema que tenemos, lo que nosotros queremos. Totalmente de acuerdo. Pero dentro de la negociación, antes de entrar, fíjate que vos tenés que pensar en qué estás dispuesto a conceder. Si vos pensás de antemano, ¿a qué precio vas a dar? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que querés dar? ¿Cómo vas a dar? De antemano, vos lo pensás, vos lo trabajás. En cuanto venga un momento en que se discute, en que se hable de eso, vos vas a estar preparado a decir, bueno, yo te puedo dar esto, nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos trabajar en tal y tal cosa. Que eso tiene muchísimas ventajas. Te va a facilitar a movilizar todo lo que vos querés. Entonces, siempre trabajá en esta parte, trabajá en tu credibilidad, trabajá en obtener ese conocimiento. Con empatía, utiliza la empática historia persuasiva. La empática historia persuasiva te permite estratégicamente ver cómo el otro se está moviendo, qué es lo que yo quiero. Buscamos pedir para obtener cuáles son las objeciones, qué es lo que está pasando, qué información me quieren dar, qué es lo que me quieren dar. Tengo que seguir investigando en esto. Y si no me esfuerzo para conocer más sobre la contraparte, me va a costar muchísimo. Vos fíjate, estamos en el punto, estamos entendiendo la necesidad, el problema, la propuesta, estamos acá, pedir, que es la parte de la planeación. Acá es como las opciones, con el método de Harvard, hablo de todas las partes de opciones. Acá estoy investigando opciones. Y en este pedir, acá estoy ayudándole a que él comprenda y que él tome acción. Al pedir, nos empezamos a dar cuenta en qué parte está, qué es lo que está cómodo y qué es lo que no está cómodo, mi contraparte. Y yo quiero saber eso. Yo estoy llamándote a la acción. Te estoy pidiendo que me des información o que hagas algo. Nos focalicemos ahí que nos va a ayudar. Porque hay veces que sin pedir podemos obtener un montón de cosas. Pero es parte del pedir el no decir nada. Parte del pedir es no preguntar. Entonces, busquemos la pregunta correcta. Busquemos la pregunta correcta. Mejor, la pregunta correcta es no decir nada. Y el otro lo ve. Fíjate lo que hizo Edison. Thomas Edison. A los 22 años, él hizo la pregunta correcta. Él dijo, ¿y cuánto me pagarías por esta invención? Él quería pedir 5 mil dólares por la invención. Pero dije, bueno, eso está bien. Dice, ¿y cuánto me pagarías? Y le ofrecieron a él, le ofrecieron 40 mil. Gracias a él, se quedó callado. Hizo un comentario. Logró un mejor acuerdo. Entonces, siempre. Y acá, nosotros vamos a pedir. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué estamos pidiendo? ¿Por qué nunca temas negociar en el libro? Te recomiendo bajarlo aquí en Amazon. Comprarlo aquí en Amazon. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque si yo le ayudo a mi contraparte a que esté con el no. A que me dé un no. Que el no le dé la confianza de que está en control. Y que yo tengo que seguir trabajando y explicando. Eso es lo que mayor fuerza te da. Que te digan que no. Entonces, hay gente que le da miedo ese no. Pero no, no quiero que esté de miedo. Al contrario. Quiero que le des el poder. El poder. ¿Qué es cierto? En paréntesis. En cuantos. Que le des el poder a los contrapartes. Que él se sienta en poder. ¿Para qué? Para que vos lo puedas guiar. Él es el héroe. Vos sos el guía. Vos lo puedas guiar. Que trabajemos con él. De forma tal de que se sienta cómodo. Que no esté pensando que nosotros no vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Y acá elementos a tener en cuenta. Cuando pedimos es el cómo. ¿No? Y la esperanza de que digan que sí. No necesariamente siempre es un error. Presionar a la gente por el sí. Es uno de los grandes errores. De muchos negociadores que no saben lo que están haciendo. Presionar a la gente por el sí. Y la gente termina molestándose. Y la gente termina diciéndote. Sí, 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 sí. Listo. Y eso no tiene fundamento. Tenemos que buscar que psicológicamente la persona esté con nosotros. Esté en el acuerdo. Y que quiera trabajar con nosotros. No presionar. No sé para qué. Para que me diga que sí. Y esto y lo otro. Vos pensá. ¿Qué es más fácil? Decirte que sí. Y que le has comprometido. O decirte que no. Y seguimos charlando. Para la contraparte siempre es más fácil decir que no. Y avanzar. Avanzar. No está diciéndote no lo vamos a hacer. Diciendo no, eso no. No todavía. Entonces, yo debo trabajar. Yo debo entender que me dé el próximo paso. ¿No? Tengo que buscar. Tengo que permitir que tenga control la contraparte. No sacar ese control. Acordate también en la preparación tuya. Te insisto. Baja esta hoja. Esta hoja te va a ayudar muchísimo. Lo primero es comprender. Yo quiero comprender. Empáticamente quiero comprender. Segundo es planear. Planeemos borradores. Borradores. Y acá se empieza a dar. Se empiezan a dar todos los borradores. Que muchos de esos ya los tengo. Por eso los traigo a la mesa para ver. Para discutirlo. Y tercero es cerrar. Quiero cerrar. Tengo que cerrar. En toda negociación debemos cerrar. ¿Cómo lo cerramos? Te voy a mostrar estos tres pasos maravillosos. ¿Por qué? Porque no solo quiero cerrar. Sino que quiero cerrar el deal. Y que estemos seguros de que vamos a ir a una muy buena implementación. En el último punto. El punto siete. Acá. Cuando nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos especialmente. Para poder hacer que la contraparte. Realmente se comprometa con nosotros. A trabajar. A esa implementación. Y vamos ya mismo a ver los resultados. ¿Cómo comparar? ¿Cómo hacer el tema este de la comparación? Te invito ya mismo a ver los resultados.